No busques los recuerdos de este amor Si todo termino, no hay nada más que hablar Será mejor que te olvides de mí Porque mi decisión es de no verte más No quiero que supliques Y trata de entender Cuando un amor termina Siempre lo mejor es dejarse de ver Adiós amor, adiós que te vaya bien Adiós amor, adiós que te vaya bien No supliques, no me pidas, no me vengas con mentiras Ya no tienes solución He venido a despedirme de este amor que ya no sirve Adiós amor, adiós No supliques, no me pidas, no me vengas con mentiras Ya no tienes solución He venido a despedirme de este amor que ya no sirve Adiós amor, adiós José Enrique González Mi canción hasta Argentina No busques los recuerdos de este amor Si todo termino, no hay nada más que hablar Será mejor que te olvides de mí Porque mi decisión es de no verte más No quiero que supliques Y trata de entender Cuando un amor termina Siempre lo mejor es dejarse de ver Adiós amor, adiós que te vaya bien Adiós amor, adiós que te vaya bien No supliques, no me pidas, no me vengas con mentiras Ya no tienes solución He venido a despedirme de este amor que ya no sirve Adiós amor, adiós No supliques, no me pidas, no me vengas con mentiras Ya no tienes solución He venido a despedirme de este amor que ya no sirve Adiós amor, adiós Adiós, amor, adiós, que te vaya bien Adiós, amor, adiós, que te vaya bien